Ya estamos ahorita On air No están viendo nada verdad porque Ahorita le acomodo nuestra cámara Que trajimos porque Entonces mi Juanito ¿Quién fue el que se rifó? ¿Quién fue el que se espera? ¿Quién fue el que se va a aprender? 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 Ah, ya me dejó este Saiyan Bueno chicos, aquí vamos Tenemos un stopwatch aquí, ¿correcto? Así que estarás grabando por 15 segundos Como vamos, nuevamente Esto es lo que Esto es la final ronda de gameplay Uno de estos chicos Va a ser tu siguiente Nintendos World Champion ¿Es John Numbers? ¿O es que va a ser Cosmo? All the bragging rights The trophy A surprise Oh wait, we even have a special guest It's all coming up right after this Here it is The fourth and final round of gameplay They're going to go head to head Are you guys ready? We've got the thumbs up Here we go Again Cosmo, you'll have to wait 15 seconds You'll begin in 3 2 1 Go 15 seconds Starts now Bueno, ahorita regresa Saiyan Creo que fue al baño Me hace falta Misayita Ahorita están los dos al mismo tiempo Y esto ya es con el look El de New Super Mario A ver si no se ve Ay Híjoles Ya está la final Saiyan Ya nos van a cachar De que no estamos aquí En el Championship Salió tu cosota Ahí del Sky Ya cabón Nos quemas Misayyan Tú dijiste Márcame Bueno Bueno No pues ya estamos otra vez aquí Estamos por Sky A México Nos estamos comunicando nosotros ¿Verdad Saiyan? Sí A las oficinas de Gamers Ya están en la final Ya están mano a mano Como el Johnny Numbers Ganó la ronda pasada Le dieron 15 segundos De ventaja Ah el Numbers Le fue mejor Sí Hizo mejor tiempo que Cosmo Yo ya no vi a tu Cosmo Nada pues a ninguno De los dos Viste No Claro que sí Al Al Johnny sí No Estábamos viendo a Cosmo Fue el que empezaste a ver Y el Johnny Numbers fue el segundo Ah sí Y ahora están en un nivel Bien manchado Acá está bien sádico Lo va a tener que dejar Y esto es con Capcom Esto es con gráficas de New Mario Bros Del New Super Mario Bros Sí mira Y entonces ya este No cierras el camino Vamos a sacar Eso Ah no Ya por el hueco Donde te había subido Eso Mira Ahí está Esto ya es estilo New Super Mario Bros Mira fíjate Y tenía que caer ahí Para rebotar Ah es que aquí acuérdate que con el Más Mira los números Eso no es una cosa fácil de hacer Y él está haciendo que se vea tan fácil Ya ahorita van al mismo tiempo Los dos Este el Juanito Numbers va un poco más avanzado que Cosmo Porque Cosmo parece estar medio atoradillo ahí en esa parte No están en distintas partes Por el contrario Cosmo este va más avanzado Porque el Johnny Numbers está atorado Estabas bien 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 mi Johnny Johnny es mi gallo Oh yeah Correle mi Johnny Ah Brincalo Y es que tiene esos tubos allá arriba para que no Para que no lo brinquen Lo que normalmente hacíamos Ya lo venció Johnny Numbers Vientos Ya tenemos horas y ganador Bueno pues ahí les vamos a dejar Porque el Saiyan fue al baño Y ya no prendió su Skype Y pues bueno Ahí cumplimos nosotros Ya anduvimos ahí con ustedes Ahorita los vemos de rato Y please continue Rato 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya fue el cierre entonces pues ya con eso nos despedimos y ahorita vamos aquí al lobby a hacer la reseña aquí con los participantes y al área de prensa y ahorita vamos a pasar a hacer la cobertura nos estamos viendo banda gracias por los que nos estuvieron siguiendo pues aquí ya saben seguimos en Gamers on TV please continue